La madre del joven que recibió un disparo de un gendarme en el marco de una protesta estudiantil en el centro de Santiago criticó el actuar de la institución en este caso. Vamos a tomar contacto con Fabián Corbalán para que nos dé más detalles. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Migna, con diagnóstico grave y pronóstico reservado. Es el escenario que está enfrentando en estos momentos Ángelo Estrada, este joven de 21 años, que recordemos el pasado martes, recibió un impacto de bala a manos del cabo segundo de gendarmería Jorge Retamal. En estos momentos se encuentra en estado grave, como mencionamos, pero pudimos conversar con la madre de este joven de 21 años, un deportista, estudiante de la carrera de Educación Física en la Universidad SEC, y también nos conversó sobre qué le parecía a ella el actuar que ha tenido gendarmería hasta el momento. Para saber cuál es la evolución que ha tenido este joven y también en qué le parece el actuar de gendarmería, conversamos con Maciel Retamal, la madre de este joven que fue baleado el pasado martes. Fue una irresponsabilidad de él, una irresponsabilidad que siempre yo lo he dicho, que no debería haber disparado en una parte urbana, central, hay muchos departamentos, hasta el metro ahí, hay una plaza. Ahí escuchábamos a Maciel Argomeo, la madre de este joven que fue baleado ayer a manos del cabo segundo de gendarmería Jorge Retamal. En la mañana también en CNN Chile pudimos conversar con José Maldonado, quien es el presidente de la Federación de Trabajadores de Gendarmería, y él avaló el proceder que tuvo este gendarme en defensa. Recordemos que este gendarme se encontraba yendo hacia los tribunales de justicia en un carro celular, como lo denominan ellos, cuando fue intervenido por una turba de manifestantes que se encontraban, valga la redundancia, realizando una manifestación no autorizada. Él se vio enfrentado a piedrazos, se le rompieron los vidrios laterales del vehículo. Cuando él saca la mano por la ventana izquierda y realiza estos dos disparos, cuando uno de ellos le da en el cráneo a Ángelo, que lo tiene en estos momentos agonizando en la bota central. Vamos a escuchar cuál fue la defensa y cuál fue el argumento que tuvo José Maldonado, el presidente de la Federación de Trabajadores de Gendarmería. No está la intención de causar ese daño. La bala perfectamente pudo haber pegado en el marco de la ventana, en el muro, y lamentablemente hirió gravemente. Pero le cayó en la cabeza a Ángelo. Por eso digo, es una casualidad, es un accidente. Hay que verlo como tal. Él dispara al aire. Las imágenes son extremadamente claras y precisas. Entonces, eso es y no es otra cosa. Ahora, en relación a los manifestantes, el funcionario hace un uso racional del armamento porque no dispara a los manifestantes, aunque es agredido. Él es agredido, es afectado, tiene lesiones leves, pero está siendo agredido por manifestantes y no responde a ese ataque, sino que él dispara al aire para persuadirlo, para disuadirlo, que dejen de aceptar, para poder escaparse de la zona. Ahí estaban las declaraciones de José Maldonado, el presidente de la Federación de Trabajadores de Gendarmería, que defendía el actuar de José de Retamal, de este caos segundo, que efectuó este disparo, pero que ha sido bastante polémica su declaración, porque hubo faltas al protocolo de gendarmería, primero porque este caos se encontraba solo al interior de este vehículo, cuando el protocolo establece claramente que él siempre debe ir acompañado por otro gendarme. Él argumentaba que la falta de uniformados era la que hacía que se hicieran mal estos procedimientos, pero dijo que había que tomarlo como un accidente. En estos momentos, como podemos ver en imágenes, se encuentran compañeros de Ángelo que han venido a donarle sangre desde muy temprano. En algún momento también se esperó la presencia de gendarmes, pero pudimos hacer un llamado telefónico a José Maldonado a ver si era efectivo esto que iban a venir como institución, como gendarmería, a donarle sangre a Ángelo, y dijo que si era necesario, estrictamente necesario, ellos lo iban a hacer, pero que iban a llegar hasta la posta central vestidos de civil. Recapitulando, se encuentra grave Ángelo, recordemos que recibió una operación a manos de un neurocirujano, a eso de las 16 horas ingresó a pabellón, salió a eso de las 12.40 de la noche de esta madrugada, una operación bastante larga y complicada, que en estos momentos lo tiene, como dijimos al principio de este despacho, con diagnóstico grave y pronóstico reservado. Muy bien, Fabián, vamos a estar, por supuesto, tomando o retomando el contacto contigo para tener más antecedentes del estado de salud de este joven. Muchas gracias. Buenas tardes.